Turquito, ¿qué te pareció el futuro campeón de la Libertadores River? ¿Cómo lo viste? No, vi un rato el primer tiempo, después estaba viajando, te venía escuchando. No, no me pareció nada del otro mundo. Es más, tuvo el nigeriano, que creo que le pegó peor que un jugador de la... ¿Viste el torneo nuevo del promocional de primera D? El promocional amateur, creo que le pegó peor el nigeriano que un jugador de... ¡Qué mal definió! Sí, en la última categoría tuvo el argentino. Bueno, tuvo el empate sobre el final del primer tiempo, después del segundo tiempo lo venía escuchando. Bueno, Nacional va cuarto en el torneo de su país, en un torneo donde Nacional y Peñarol tienen que ir siempre ahí arriba y va cuarto. Esto habla a las claras que, bueno, lo hemos visto el año pasado, Nacional no es un equipo del otro mundo, no es un equipo que tenga demasiado como para hacerle sombra, más allá de que a Boca lo complicó el año pasado, pero no me pareció nada del otro mundo, River Hoy. Bueno, ahora, tremendo lo de la gente, ¿eh? Sí, tremendo porque estaban callados todo el partido y empezaron a cantar en el final con el segundo gol. La verdad que tenés razón, Toti. 86.000 personas, ¿no? Sí, pero qué silencio, ¿eh? Otra vez el congelado de mi hermano. Turco, venías en el auto escuchándolo a Toti, no estabas en la cancha, Turco. No, pero no, no, mirá que había ambiente en la transmisión de la red, ¿eh? Pero se escuchaba, ahora cuando hicieron el segundo gol ahí empezaron a cantar. Ajustá los graves de tu radio en el auto. No, mirá que anda muy bien la radio en mi auto. Cambiar entonces. No, no, no te creas. Qué distinto que somos, ¿no? Porque yo cuando decía que Boca no jugó bien el último martes contra Inés y que ganó la Boca, porque ganó la Boca con la gente empujando, cantando desde que empezó hasta que terminó el partido. Qué distinto que somos, ¿no? Qué diferente. Igual te veo la gente que cantó mucho, ¿eh? Pero por eso, o sea, no, el turco la verdad no es por picantear nada. No te puedo contestar, no porque me calle la boca, sino porque no es real lo que vos estás diciendo. Sí. Si fuese real yo te, bueno, dale, vamos y vamos. Pero la verdad que no. A veces sincerarse viene bien, Nacho. No, pero es que no te puedo sincerar turco porque la verdad es que no. No, yo estaba en la cancha y no pasó lo que vos estás diciendo. No se lo puedo discutirte algo que no existe. La gente alentó, cantó, fuera fiesta la cancha. Turquinto, te aprovecho, contame cómo va Boca mañana. Bueno, Boca se entrenó por la tarde, ya está concentrado el equipo, pensando en el partido que va a jugar mañana en La Plata, la final que va a jugar Boca, frente al Pincha, en el Estadio 1, dos tiempos de 32 minutos, pero definió el equipo Diego Martínez, sorprendió. ¿Por qué digo sorprendió? ¿Por qué? Porque todos pensábamos que iba a jugar Jorge Nicolás Figal, que volvió después de la lesión, que lo hizo bien, que lo iba a poner como marcador central porque la otra vez jugó como lateral derecho, y además porque Lema está amonestado, recordemos que en esos 26 minutos que se jugaron hasta que se suspendió el partido por... ¿Juega Lema? Sí. ¿Juega Lema? Bueno, mantiene Lema, es la lógica, viene jugando Lema. Está bien, pero está amonestado Lema. Sí, yo veo también que el periodismo lo infla Figal como si fuese Beckenbauer y... Pero hay mucho más que Lema. Sí, bueno, no estoy tan seguro. ¿Cómo es el equipo, María? Bueno, el equipo Chiquito Romero en el arco, advíncula lo dicho, Cristian Lema, Marcos Rojo, Lautaro Blanco, en la mitad de la cancha, Paul Fernández, Eleki Fernández, Cristian Medina, Kevin Zenón, y arriba Luca Langoni y el uruguayo Edinson Cavani. Hoy el equipo titular, hoy este es el equipo prácticamente de gala de Boca. Con Figal, ¿eh? Porque para el entrenador... Y dale con Figal. Y sí, bueno, pero estuvo mucho tiempo parado por una lesión. El equipo ideal es con Figal. Figal y rojo, decís vos. Exactamente, fue la defensa siempre que, bueno, que le gustó al técnico de Boca. Bueno, bienvenido, Turquito querido. Igualmente, entonces. Bienvenido, figura de River hoy para vos, Nacho. Mirá, como siempre, Pablo Díaz, pero salgo de Pablo Díaz, porque si no siempre era fácil. No figura, pero sí me gustó cómo entró Lanzini. Entró bien. Entró bien Lanzini. No figura, pero saliendo de Pablo Díaz, hoy Villagra me conformó. Sí, si Diablito juega, no te digo 90, ¿eh? Duplique, que duplique los 25 minutos. 60, como jugó en los primeros 15. Y bueno. Bueno. En vez de 35, vale 350. Pero hoy jugó 20 minutos, que le llegué a River para ponerse 1 a 0. Me gustó González Pires también, ¿eh? Te cumple, el cabezón te cumple. A ver. No es poco, ¿eh? Está bien. Después fue inteligente, nacional, de decir, bueno, si alguien tiene que salir abajo jugando, que sea él. Estuvo impreciso en el primer tiempo tirando dos preguntas afuera. Pero bueno, sí, cumple, está bien. Tampoco fue muy exigido. Dame, por favor, Santo Tomé, joven que sigo presentando.